Gracias entre todo, yo siempre voy a estar con ustedes hasta la que me cargue la verga Siempre los voy a apoyar Siempre no voy a rasar bandera con estos hijos de su puta madre Todo el puro tiempo le vamos a arreglar la verga De aquí hasta que nos lleve la verga Aunque me quede solo la verga, aunque me dejen solo como un pichiperro Les voy a aferrar putos No, no sé como si llaman, no, nomás tiene que decir pinche de jabancito Gracias por ver el video Gracias por ver el video